Muy buenos días a todos. Buenas tardes a todos. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo y de Bid Invest, les damos la bienvenida al evento de lanzamiento de la plataforma de transparencia de bonos verdes, GreenBondTransparency.com, iniciativa para promover las inversiones verdes y para atraer nuevos inversores privados a América Latina y el Caribe. Si quieren escuchar la conversación en otro idioma, los invitamos a hacer clic en el ícono del mundo que encuentran en la parte baja de su pantalla. Así que pueden seleccionar el idioma de su preferencia haciendo clic sobre el ícono de mundo en la parte inferior de la pantalla. Durante el evento, quisiéramos que compartan sus ideas y qué les parece especialmente interesante. Pueden hacerlo utilizando el hashtag bonos verdes, GreenBond. Comenzaremos el evento con la presencia de Mauricio Octavio Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, quien ofrecerá unos comentarios de apertura. Adelante, Mauricio. Si están con nosotros hoy, piensan que la recuperación post-COVID ofrece la oportunidad a una generación para acelerar la transición a economías climáticamente resilientes, pero no hay garantías. Hay vientos en contra fiscales enormes para los gobiernos y no pueden hacer todo solos. Se estima que harán falta unos 20 billones para el año 2030 para poder hacer frente a los requerimientos. La buena noticia es que para el 2020, las 500 empresas principales estaban con una disponibilidad de cartera enorme, con disponibilidad para poder hacer inversiones ASG. En los próximos cinco años, los gobiernos van a tener una oportunidad histórica para atraer a esos inversores. Si ofrecen los incentivos correctos y reglas básicas requeridas, van a poder captar fondos para poder generar la infraestructura baja en emisiones de carbono que necesitamos. Esto podría reactivar la economía y brindar toda una serie de beneficios climáticos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que América Latina y el Caribe aprovechen plenamente esta oportunidad? Creemos que las instituciones financieras como el BID tendrán un papel clave para enviar señales clave y mostrar que se pueden asumir riesgos, a diferencia de lo que está sucediendo hasta ahora. La idea es facilitar la emisión de bonos verdes como forma probada de operar en este campo. En los últimos años, 30% de las emisiones de bonos verdes en la región han tenido el apoyo del BID. La idea es seguir trabajando en nuevas emisiones. Nuestra región ha estado estableciendo nuevos parámetros de referencia en este mercado, incluso durante la pandemia. En Ecuador tuvimos la primera emisión social con apoyo del BID. En México también vemos acciones similares. Y en Chile también tuvimos el debut en nuestra región. América Latina y el Caribe tienen un gran potencial de crecimiento. Nuestra región actualmente solamente tiene el 2% del mercado de bonos sostenibles del mundo, que llegaron a 1.100 billones, un récord en el año 2020. Una prioridad es generar confianza en el mercado para asegurar que solamente se financien inversiones de calidad. Esto incluye ocuparse de las inquietudes de los inversores respecto de la utilización de los fondos de este tipo de financiamiento. Los inversores quieren asegurarse de que los fondos de los bonos y de sus inversiones apoyen proyectos verdes, pero también esperan informes verificables sobre el impacto de las inversiones. Las respuestas, si son difíciles o es complejo llegar a ellas, generan reticencia para los inversores. Por eso hoy lanzamos la plataforma de transparencia de bonos verdes como herramienta digital innovadora que va a hacer frente a las inquietudes de los inversores y que va a incrementar la transparencia en este mercado. Esta plataforma digital abierta utilizará tecnología blockchain para ofrecer información confiable. Hemos tenido interacciones con revisores externos, con entes normativos, entre otros. La importancia de la labor de Nasdaq también cabe señalarla. Está trabajando en proyectos similares. La idea es que entre todos, emisores, revisores, colocadores, se pueda generar un conjunto de datos detallados que también se contemple la validación por parte de revisores terceros y, en definitiva, aumentar la transparencia y la confianza para el beneficio de los potenciales inversores. Esto ayudará a escalar el mercado de bonos verdes de la región. La pandemia ha tenido efectos devastadores, es cierto, pero es el momento para este tipo de inversiones. Ya antes, los inversores estaban concentrando en la sostenibilidad y había una mayor sensibilidad respecto de las cuestiones climáticas. Existen las condiciones para que América Latina y el Caribe estén en el radar de los inversores más que nunca antes. Y sé que si trabajamos juntos podemos mostrarle al mundo que nuestra región es una gran plataforma para este tipo de inversiones con también un rendimiento interesante y que puedan fomentar la recuperación. La recuperación debería y debe ser pintada de verde. Gracias. Muchas gracias, Mauricio, por tu participación y por esos comentarios. Valoramos el tiempo y el entusiasmo con relación al financiamiento verde. Es un día importante para el Grupo BID, así que gracias a todos por estar con nosotros. Antes de comenzar con nuestro panel de expertos, quisiera invitarlos a ver un video de tres minutos y medio que explica las funciones clave de la plataforma. Con la susceptibilidad de América Latina y el Caribe a eventos climáticos intensos como huracanes, lluvias torrenciales, sequías e inundaciones, los riesgos para el desarrollo en la región suben. La transición exitosa hacia una economía verde exige movilizar miles de millones de dólares de inversiones privadas. El financiamiento del sector público por sí solo es insuficiente para hacer frente a los desafíos. Hacen falta desarrollos de instrumentos financieros innovadores y capitalizar las inversiones en pos de hacer frente al cambio climático. Un nuevo instrumento financiero, los bonos verdes, ayuda a los inversores a incorporar proyectos climáticos en sus carteras. Desde el año 2014, con la primera emisión en América Latina por un monto de 200 millones de dólares, la emisión anual llegó a 7 mil millones de dólares a fines del 2020, un aumento de 35 veces y un total de 24 mil millones de dólares. No obstante, los mercados de América Latina y el Caribe representan menos de 2% respecto de los 1.300 millones del mercado de bonos verdes. A medida que este mercado de bonos verdes aumenta, los inversores requieren más transparencia y comparabilidad para la evaluación de los instrumentos. Buscar una solución para promover la transparencia y la comparabilidad en el mercado de bonos verdes, el Banco Interamericano de Desarrollo creó la plataforma de transparencia de bonos verdes que permite analizar la utilización de los fondos y comparar el desempeño ambiental entre las distintas emisiones de bonos verdes. La plataforma de transparencia de bonos verdes utiliza tecnología blockchain de IT que permite a los emisores informar sobre la utilización de los fondos y el impacto de sus bonos de manera simple, ofreciendo a los revisores externos una forma de presentar sus conclusiones previas y posteriores en las emisiones, permitiendo que los inversores conozcan el rendimiento de una emisión determinada en cualquier momento, favoreciendo así la comparabilidad de la información pública sobre la situación del mercado de bonos verdes de la región. La plataforma facilita las respuestas a preguntas, por ejemplo, ¿qué emisores han emitido qué bonos, en qué monedas y en qué mercados? ¿Qué emisiones recibieron revisiones y certificaciones externas antes y después de la emisión? ¿En qué proyectos se invirtieron los fondos de los bonos verdes? ¿Qué proyectos crearon qué impacto ambiental? ¿Cuál es el impacto de los bonos verdes en el mercado de la región y en las carteras de inversiones? ¿Qué entes realizaron las revisiones externas y cuáles fueron las conclusiones? Ese tipo de transparencia ayuda a todos los actores de mercado creando confianza y atrayendo nuevas inversiones para aprovechar las oportunidades de América Latina y del Caribe, convirtiendo los bonos verdes en una herramienta financiera transformadora, cerrando las brechas de financiamiento. Así, la plataforma de transparencia de bonos verdes va a ser una referencia replicable y modelo para otras regiones. Si usted es emisor, revisor externo, inversor u otro actor de mercado, la plataforma de transparencia de bonos verdes será un ingrediente adicional importante para su caja de herramientas. La plataforma es posibilitada por una colaboración entre distintos actores, incluyendo actores de mercado. Para más información, www.greenbondtransparency.com Como podrán ver, en menos de cuatro minutos hicimos lo mejor para resumir el potencial y el impacto de esta plataforma innovadora. Y ahora van a tener la oportunidad de escuchar a un maravilloso panel de expertos que nos acompaña. Es un gusto presentarles a María Neto, especialista principal de nuestra División de Conectividad, Mercados y Finanzas, quien va a ser de moderadora. Muchas gracias, Adela. Es un gusto estar aquí. Luego de muchos mensajes positivos, la semana pasada de la cumbre de líderes sobre el clima, es un placer estar aquí en el lanzamiento de la plataforma de transparencia de bonos verdes. Una herramienta muy importante para escalar el mercado de bonos verdes en la región. La plataforma consolida mucho trabajo del grupo BID para escalar los mercados de capitales para inversiones verdes y sostenibles. Y como decía Adela, tenemos un excelente panel para hablar de este tema. Juan Ketterer, jefe de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas, va a hablar sobre cómo la plataforma de transparencia de bonos verdes entró en acción. Sean Kidney, de la Climate Bonds Initiative, nos va a dar una visión de los reportes post-emisión y del valor de la transparencia como factores clave para la credibilidad del mercado de bonos verdes. También Gemma Sacristán, directora del Departamento de Operaciones de Inversión, va a hablar del papel de estos mercados para escalar la inversión privada en la región. Y finalmente, Juan Pablo Bonilla, el gerente de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, va a hablar de las principales iniciativas del BID para la recuperación verde. Sin más, quisiera darle la palabra a Juan Ketterer. Y Juan, quisiera preguntar, ¿cómo fue que arrancaron con la plataforma de transparencia de bonos verdes? ¿Y cuáles son las expectativas con esta innovadora herramienta digital? Muchas gracias, María, por esa pregunta. Y muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy, en este momento para esta presentación de nuestra plataforma. Durante muchos años ya, el BID y BID Invest y BID Lab, el grupo, han estado viendo formas de promover el desarrollo de las inversiones climáticas y uno de los aspectos importantes de esta tarea de promover estas inversiones fue asegurar que el mercado de bonos se desarrollara bien. Pero después de varios años de procurar ayudar a la causa del mercado de bonos verdes, aún estamos en una situación en la que existe un gran margen de mejora. Y ese potencial para mejorar tiene que ver con el hecho de que en la región de América Latina y el Caribe tenemos 2% del PIB aproximadamente en este sector y podríamos estar en un 8% en términos de emisiones de bonos verdes. O sea que estamos hablando de un aumento potencial de 4 veces que puede concretarse sin un crecimiento orgánico. Simplemente la idea es ponerse al día. La pregunta es cómo hacemos para ponernos al día. Y así trabajamos con Juan Pablo, con Gemma, con John, todos los aquí presentes trabajando en la misma cocina para ver cuáles eran los principales obstáculos y identificamos tres factores. Por un lado, la necesidad de ayudar a los emisores a comprender mejor el mercado y a entender mejor cómo emitir adecuadamente. Y hemos estado haciendo eso. Así que hemos avanzado bastante en ese sentido. Aún no hemos terminado porque todavía nos faltan muchos emisores. Pero el segundo punto que analizamos tuvo que ver con las características de los bonos en sí mismos. Y voy a volver sobre ese tema más adelante. Y el tercer aspecto que analizamos fue el de la estructura del mercado. Y de eso quisiera hablar porque la estructura del mercado es la razón de ser de la plataforma de transparencia de bonos verdes. La idea que se trata de un mercado imperfecto principalmente por temas que tienen que ver con la información, entre otras, pero principalmente por temas relacionados con la información. Como para darles una pequeña idea con algunas cifras, sabemos y observamos que entre todo el universo de emisores solamente 50% informan sobre el uso de los fondos. En otras palabras, lo que hacemos con los fondos que conseguimos a través de la emisión de bonos y que supuestamente deben destinarse a inversiones climáticas o proyectos climáticos. se entiende que va efectivamente a ser así, pero aún así hay que informar para garantizar que los inversores, es decir, quienes adquirieron los bonos se sientan cómodos y tengan confianza respecto de que su dinero se destina a las inversiones correctas. El segundo dato, solamente un 27% de los emisores han recibido la certificación de la iniciativa de bonos climáticos, lo cual no es tan bueno o más bien es malo, porque ahí tenemos un conjunto de principios específicos que confirma que cuando se dice que algo es verde realmente es verde. El hecho de que los emisores no adhieran a esos principios o principios similares representa una deficiencia considerable en el mercado. Y el tercer punto que todavía no es un gran tema pero lo va a ser en el futuro es que solamente 1% de los emisores reportan el impacto, es decir, más allá de la asignación de los recursos a ciertas inversiones no informar el impacto climático de las inversiones. Así que si se suma todo esto además de otro factor los que sí presentan reportes lo hacen de manera muy heterogénea. Si uno suma todo esto resulta muy complejo complicado y costoso para los inversores potenciales asegurarse de que efectivamente estén invirtiendo en esos bonos esos títulos verdes. Así que ese es un factor que disuade en gran medida a los inversores. así que ese sería el foco básico de la plataforma. Se ha desarrollado la plataforma para tratar de abordar este problema de información para lo cual es necesario poder brindar información sobre una base comparativa normalizada y sencilla amigable para el usuario y también que sea una plataforma libre gratuita para todos. Eso es muy importante y es algo que realmente esperamos poder promover darle un importante impulso a este mercado como parte de este desarrollo que esperamos siga a los niveles que deseamos. El otro tema tiene que ver con las expectativas que tenemos. Esa es la otra parte de la pregunta y las expectativas que tenemos por un lado pasan por el hecho de que empezamos ya desde el primer día en esta plataforma con un 30% de mercado desde el primer día. Así que la primera expectativa es que en un plazo breve podamos tener el 100% del mercado lo cual es perfectamente razonable alcanzable y esperamos que eso suceda bastante pronto. Con el funcionamiento de la plataforma con esa masa crítica a partir de ahí esperamos poder ampliar el nivel de funcionalidades y servicios de la plataforma y qué vamos a priorizar en primer lugar todavía no sabemos tenemos que hablar primero con los usuarios y seguir un camino que sirva para promover los intereses del mercado y esa es la gran tarea que nos vamos a fijar para el resto del año y quizás para el primer trimestre del 2022 en paralelo también estamos observando el instrumento en sí mismo o sea al bono verde en sí mismo desde tres perspectivas diferentes una es la de un gran mejoramiento y la otra perspectiva tiene que ver con el contenido legal jurídico de la relación esto puede ser un poco técnico pero básicamente todo lo que se incluiría en el prospecto actualmente los inversores en el campo de inversiones vales ahí no hay una condición jurídica vinculante para la mayoría de las emisiones pero si podemos incorporar eso a las condiciones del bono al prospecto eso sí se convertiría en una condición jurídicamente vinculante y el segundo punto es que con nuestros colegas David Inves y seguramente Gemma se va a referir a eso y con la ayuda de Juan Pablo que también nos apoya fuertemente desde el sector privado estamos desarrollando nuevos instrumentos para la mejora crediticia no solamente de los bonos sino también de las inversiones en sí mismas quizás he hablado un poco más de lo previsto así que me voy a detener un poco acá por si hay otras preguntas muchas gracias muchas gracias Juan perfectamente puntual y esos comentarios fueron muy importantes creo que se destacó el objetivo de llegar al 100% de emisores en la región destacando también la importancia de la plataforma para aumentar la credibilidad para los inversores en este mercado además de los emisores me parece que es muy importante esto de que vamos a poner a prueba a ser un piloto de la plataforma y que la vamos a hacer cada vez más pertinente en la medida que el mercado interactúe con nosotros pasando ahora a John quisiera presentarle a algo relacionado con los comentarios de Juan que se refirió a la heterogeneidad y al tema de la credibilidad podrías comentarnos con relación a la importancia de enfocarnos en el tema de los reportes post emisión y también el tema de las taxonomías y las distintas tendencias que vemos en el mundo cómo podemos utilizar también la plataforma para fomentar una mayor credibilidad John muchas gracias María y muchas gracias Juan también gracias por este gran proyecto estoy muy feliz y creo que tiene la posibilidad de revolucionar los reportes y la transparencia en este mercado y tener una influencia global también ¿qué es un bono verde? es una idea bastante sencilla es una deuda en la que se promete utilizar al sector privado en cierta forma no hay mucho más que eso nada complicado por supuesto María quisiera saber cómo vamos a usar esa deuda ella quisiera información respecto de que lo que se pone en la latita digamos es lo que uno va a hacer sabemos que no siempre sucede así que el aspecto de la información y la transparencia de los reportes pasa a convertirse en un aspecto bastante crítico para mantener la confianza en el sentido de que podamos ver un crecimiento y éxito de los bonos en lo sucesivo así que a nivel del mercado global tenemos esta idea de reportes regulares un 70% de todos los emisores informan sobre la utilización de los fondos bastante rápidamente y otro porcentaje reporta también sobre las medidas de impacto lo cual es bueno pero todavía no llega a ser lo que debería ser en América Latina tenemos un 53% que informa sobre el uso de los fondos claramente tenemos que mejorar esto si queremos construir confianza en los inversores respecto de que los fondos se utilizan de la manera en que decimos que se van a utilizar tenemos que informarles tenemos que brindarles reportes y hacerlo de una manera sistemática no puede ser peras por un lado y manzanas por el otro tenemos que facilitar la presentación de informes porque por supuesto si nadie sabe cuáles son las matrices las plantillas y al no haber una reglamentación aplicable a toda América Latina de hecho en otros ámbitos sucede también es por eso que no tenemos una gobernanza global se trata entonces de brindar las herramientas que puedan apoyar una emisión sistemática de informes sobre la utilización de los fondos y sobre el impacto para construir confianza en el mercado para que los emisores tengan también matrices que puedan utilizar y para que para los inversores sea más fácil saber cómo presentar los informes si se puede descargar todo en una planilla de Excel eso es bueno y también todo en forma gratuita es parte del compromiso del BID para apoyar al mercado de América Latina y sabemos que nuestra capacidad de continuar invirtiendo va a depender de la confianza que se pueda establecer es como el tema de los fondos jubilatorios o fondos de seguros por supuesto existen complicaciones a veces incluso dentro de las cifras que les presenté hay un porcentaje de inversores del 47% que informa sobre las dos cosas uso de fondos e impacto pero necesitamos mejorar para que realmente logremos marcar una diferencia y me encanta estar involucrado en esto porque creo que el crecimiento del mercado depende de todo esto si no hacemos esto bien no vamos a ver el crecimiento y Juan Ketter habló de esto en América Latina tenemos un porcentaje muy chico deberíamos ser un gran participante hacer un gran mercado y creo que vamos a poder hacerlo durante los próximos dos años a medida que nuestras economías vuelvan a activarse y con los niveles de tasas de interés que podemos esperar creo que tenemos buenas oportunidades de ver crecimiento y crecimiento verde pero tenemos que tener el marco de confianza correcto para apoyar el proceso eso es fundamental y un fundamento también para el crecimiento futuro si logramos que la gente utilice esto en toda la región lo cual es nuestro plan nuestra expectativa vamos a ver que un porcentaje mucho más grande de emisiones va a ir al tema climático para lograr objetivos climáticos y lo que tratamos de hacer aquí es utilizar un instrumento que pueda impulsar el cambio de parte de las empresas y de los gobiernos con un efecto en los esfuerzos de la economía real para el futuro de nuestros hijos después de todo es la sostenibilidad de nuestro medio ambiente y también hacer frente al cambio climático con resiliencia por eso es que es tan importante María gracias por haber traído este tema me parece que es extraordinario por estar relacionado a todo esto gracias muchísimas gracias Sean realmente usted resaltó algo muy importante que es la que la plataforma es también con los emisores y cómo podemos lograr que la vida de esto sea más fácil ayudándoles a navegar esta cantidad de taxonomías y a veces mercados difíciles que se están desarrollando así que es muy importante que la plataforma pase a ser un espacio de estandarización para lograr este tema de la estandarización y además usted mencionó otra cosa muy importante también y es que tenemos una ventana de oportunidad específica para los mercados de capital que van a crecer en los próximos años y ahora me gustaría pasar a Gemma me gustaría saber cuál es tu opinión sabemos que el BID Invest ha respaldado más de 20 emisores en la región y hay muchas más oportunidades de emisores privados para participar en este mercado nos gustaría saber tu idea de cuál es esta oportunidad esta ventana de oportunidad para América Latina y su recuperación y cómo ves estos mercados de bono temático como un espacio para esto Gemma está sin micrófono lamentablemente no se le escucha Gemma muchísimas gracias María es un placer estar con ustedes hoy me gustaría comenzar felicitándole a usted y dándole a Juan Antonio que te haría a usted un agradecimiento a nombre del BID Invest por su liderazgo en el desarrollo de esta herramienta hemos trabajado juntos con ustedes pero en realidad nos queda claro que ustedes fueron los líderes en el desarrollo de esta herramienta más de esto y en respuesta a su pregunta nos queda claro también a todos que la pandemia ha devastado a nuestra región con problemas en los gobiernos financiamiento y sin duda con grandes desigualdades que hemos tenido durante tanto tiempo y que no hemos logrado cerrar esta brecha hay una urgente necesidad de acelerar la recuperación en la región y todos como usted sabe hablan del papel del sector privado y cómo este realmente podría desempeñar un papel importante en esta recuperación y la cuestión es saber cómo hacerlo realmente desde nuestro punto de vista al final lo más importante que debemos tomar en cuenta es el sector privado como un fin en participar en la recuperación si es que queremos tener un futuro más sustentable para todos así que en general hemos visto en el último año mucha recuperación verde aun cuando al comienzo del año pasado vimos un aumento tanto en el social y la sustentabilidad al final del año los bonos verdes realmente se aceleraron y pudimos cerrar con un año récord tanto en el mundo como en la región vimos emisores del sector privado en la región que asumieron el liderazgo como por ejemplo Bradesco una de las bancos más grandes de Brasil emitió 12 mil millones de reales en bonos y básicamente ese bono atrajo el doble de la oferta en México Cabu Inmobiliaria emitió el primer bono verde con el interior sector y fue certificado por la iniciativa del bondo climático y básicamente fueron como 500 millones de pesos se colocó en Aviva que es el segundo mercado más grande de México y nosotros dimos la garantía que es muy importante pero como mencionó Juan Antonio nosotros hemos estado trabajando desarrollando estos productos financieros a veces asesoramos en la emisión total o parcialmente y en la mayoría de los pesos están dispuestos a avanzar con un pool de inversores más grande en Uruguay BBVA una de los bancos más grandes allí emitió el tercer bono sustentable de la región no del país y aún así van a financiar tanto los proyectos sociales como ambientales nosotros insistimos mucho en esto porque estructuramos y compramos ese primer bono verde y les hablamos mucho de la importancia porque queríamos que ellos avanzaran con la agenda verde en el país y a la fecha Adri al menos 20% de los proyectos van a estar relacionados con las ciudades sustentables y en este contexto estamos seguros que las compañías de la región tienen una verdadera oportunidad de adaptar prácticas sustentables porque cada día más ven que podrían atraer más inversionistas al comienzo esos inversionistas eran de mercados internacionales pero hoy en día poco a poco hemos visto cada día más inversionistas institucionales locales e inclusive en el campo al detalle que se están interesando cada día más en las inversiones sustentables vemos el número de los que están firmando las inversiones sustentables que han crecido exponencialmente en el último año y estamos viendo que existen la demanda así que nuestro trabajo es seguir trabajando con los dos lados por una parte alentando a los clientes a que emitan realmente este tipo de bonos y por la otra ayudando a nuestros cofinancistas e inversionistas a pensar realmente en estos instrumentos como una oportunidad para promover el desarrollo en la región muchísimas gracias muchísimas gracias para informarle a todos ya voy a volver con la última pregunta para todos a concluir pero Gema me parece muy importante el que usted haya resaltado ante todo que más allá de verde nuestra región se ha beneficiado también de un bono social sostenible y los ejemplos de los bonos de género y bonos sociales son muy interesantes sobre todo como usted mencionó que aun cuando teníamos una crisis económica ha sido una gran oportunidad para los mercados verdes y sostenibles lo cual es una señal positiva para la recuperación al menos desde ese punto de vista y también un mensaje muy importante en los inversionistas locales no solamente los emisores locales sino los inversionistas locales Juan Pablo hablando de esta oportunidad de recuperación que vemos vemos que el BID tiene ahora planes muy ambiciosos con la recuperación verde y sustentable y en varios sectores nuevos como la biodiversidad nos gustaría escuchar qué piensas tú cómo ves tú esto y cómo crees que los mercados puedan apoyar este planta ambiciosos del BID Muchísimas gracias María y ante todo quería felicitarla a usted y a Juan y a todo el equipo del grupo del BID y a Gema que ha estado trabajando también en esta plataforma como dijo Sean hemos visto esta brecha desde hace mucho tiempo y me parece que es un gran resultado el ver que las herramientas digitales y la cadena de bloques ha llenado esta brecha y fortalece el desarrollo de los bonos verdes y yo diría de financiamiento sustentable en general en la región como mencionó nuestro presidente uno de los pilares claves de la visión 2025 del banco será el clima y la sustentabilidad y la recuperación de América Latina y el Caribe debe ser verde debe ser sustentable y debe ser incluyente estamos desarrollando con los diferentes sectores del banco lo que esto significa y una cuestión clave es la infraestructura sustentable me parece que la región está avanzando cada día más con la energía renovable lo que establece una conexión perfecta con la electromovilidad que es la siguiente fase trabajar con la electromovilidad que es un gran desafío con las grandes ciudades y el sector de transporte vinculándolo con la energía renovable y la eficiencia energética pero en el banco se está trabajando en más de 18 países actualmente liderando este esfuerzo de electromovilidad y sé que la coordinación con BID Inverse será importante para apoyar al sector privado para que invierten diferentes PPPs relacionados a esto el desarrollo rural me parece que será muy importante en cuanto a su desarrollo y el uso sostenible todo el mundo habla de los bosques pero me parece que todo esto tiene que ser parte del desarrollo rural y la agenda de recuperación rural y la conectividad nuevamente será una parte importante de esa agenda como ustedes saben nuestro presidente anunció una nueva iniciativa del banco para los próximos cinco años en la Amazonía con las economías la parte social la parte capital el uso sustentable la tierra bosques ciudades sustentables infraestructuras sustentables un enfoque amplísimo pero al final es desarrollo rural y como este pasa a ser parte del esfuerzo de recuperación un elemento clave para el Caribe para Centroamérica y para muchas ciudades costeras serán los mares y como debemos apoyarnos no solamente a nuestros gobiernos sino a los subnacionales y el sector privado para desarrollar la resiliencia que comienza desde la planificación del uso de la tierra y al mismo tiempo logrando soluciones basadas en la naturaleza me parece que usted ha mencionado la agenda de biodiversidad pienso que el banco y el grupo en general está avanzando demostrando el bien vínculo de la biodiversidad y el clima en el futuro por esto es que tenemos que avanzar con nuestro desarrollo natural y la agenda de biodiversidad como parte de la agenda climática para tratar de establecer estos vínculos y mostrar cómo las soluciones basadas en la naturaleza serán la solución de resiliencia siempre hablo de los bancos en el Caribe y la importancia de los bonos azules en el futuro en el Caribe hablando de la reestructuración de la deuda así que creo que esta plataforma es un punto de partida pero al final como lo explicó Juan los bonos serán un instrumento para muchas de las cuestiones que mencioné comenzando a trabajar con las ciudades en nuestro reunión anual hablamos de una operación muy importante para Barranquilla para que esta pase a ser la primera ciudad biodiversidad en Colombia y la operación allí tendrá una componente de resiliencia cambio climático e inundación al mismo tiempo la forma en que estas soluciones basadas en la naturaleza apoyarán el empleo la recuperación y la resiliencia en la ciudad pero los bonos como dijo Juan en el futuro podrían complementar estos esfuerzos no solamente para movilizar los recursos sino para lograr algo muy importante Juan es lograr la credibilidad crediticia de la ciudad hablando de la Amazonía María tenemos que hablar de esto espero que podamos comenzar a trabajar con los ministros de finanzas en los países de Amazon de las Amazonas para hablar de los bonos amazónicos no solamente desde el punto de vista del público sino también desde el punto de vista de los bancos del sector privado que trabajan en este territorio del Amazonas y para finalizar yo veo esto como un esfuerzo muy importante para conectar los diferentes interesados digamos en el mercado de bonos y en el desarrollo de bonos verdes que será una herramienta muy importante para el futuro para las ciudades para el desarrollo rural y para el sector privado por supuesto vinculado con la biodiversidad como usted lo mencionó María con la esperanza de lograr la agenda azul que será tan importante como la verde con todo esto junto en el futuro gracias muchísimas gracias Juan Pablo y ahora voy a volver a ti Juan me parece que Juan Pablo mencionó un par de cosas importantes en los mercados de bonos verdes que al comienzo hablábamos de energía renovable y algunos de los frutas que cuelgan más son más fáciles de alcanzar pero como dijo Juan Pablo en la región tenemos un gran potencial en otros sectores también incluso el transporte el mercado de electromovilidad incluso la biodiversidad y otras oportunidades también como la promoción de ciudades los mercados soberanos y otro tipo de emisores Juan desde tu punto de vista tú hablabas un poco de los instrumentos y las diferentes formas de desarrollar los mercados quizá unas últimas palabras finales de qué piensas que podría ser el futuro no solamente con la plataforma sino también con nuestro apoyo como grupo si deseas decir algunos comentarios finales sí gracias María efectivamente yo creo que ahora estamos en una situación en la que debemos realmente ser cuidadosos porque debemos por una parte tratar de promover y apoyar este tipo de iniciativas pero por otra parte no podemos apoyar la confusión y el desconcierto así que por esto esta plataforma en mi opinión le da un valor adicional a este contexto porque ahora tenemos la oportunidad de contener la entropía de la información digámoslo así que se encuentra en la plataforma y se va ampliará la riqueza o variedad de instrumentos que podemos ofrecer a la región para financiar estas diferentes iniciativas así que creo que esto es algo que ha duplicado el interés no solamente por los bonos verdes cosa que ya se ha demostrado no hay discusión sobre esto sino que además para el nuevo tipo de emisiones de otros instrumentos que serán diferentes en cuanto a su perfil y además en su aplicación en cuanto a lo que están financiando y creo que esa es una de las extensiones más fáciles de una plataforma de lo que yo hablaba antes en el futuro cercano se podrá ofrecer entonces otros servicios adicionales yo creo que ese es uno de los puntos importantes que deben mencionarse y tomarse en cuenta muchas gracias gracias así que aún hay mucho por venir de nuestro lado y repensar un poco los tipos de instrumentos que ponemos a disposición para acompañar a todos estos sectores John de su lado ha estado trabajando en muchas regiones lo que está demostrando que nuestra región no está tan bien en términos de informes de posición pero también mencionamos que todavía somos sólo el 2% de este mercado global desde su punto de vista que es lo emocionante que debemos cuidar y pensar en el futuro si estuviéramos hablando con el gran mercado de bonos verdes y sostenibles de América Latina cómo podemos ayudar a Juan Pablo y a nuestro equipo para que él y Juan armen un plan más ambicioso para aumentar este porcentaje del mercado de bonos verdes de América Latina a nivel mundial al emitir correctamente la deuda soberana veremos un aumento masivo de soberanos este año con un porcentaje muy pequeño se disparará primero en Europa donde el soberano subnacional como se le llame la comisión europea ya ha emitido 33 millones de bonos sociales y nosotros haremos más pero va a emitir 250 mil millones de euros en bonos verdes solamente eso tendrá un gran efecto del impulso del mercado en la liquidez el precio los precios de referencia etc y muchos inversores lo están esperando y atraerá más tras eso veremos muchos más soberanos de todo el mundo llegar al mercado ya sabemos que hay una serie de soberanos como saben en la región que están considerando emitir sobre la base de los bonos exitosos hasta ahora en especial los soberanos chilenos en pesos dólares y euros ahora que el BID lo hizo tan importante va a seguir así que trabajaremos en esos soberanos hay que ponerlos en la plataforma hacer un informe y darles transparencia porque si lo hacen de cierta manera es mucho más fácil para todos los demás entonces esa es la primera y más importante táctica a nivel mundial creo que debemos hacer lo mismo creo que debemos analizar cómo alentamos a los soberanos a usar esta plataforma quiero que esta plataforma se vuelva global como pueden ver y para hacer crecer el mercado tenemos que tratar a los soberanos como están en los mercados de bonos normales como el emisor de demostración de un mercado no solo el proveedor de liquidez no solo el proveedor de precios de referencia el proveedor de rendimiento sino también el emisor de demostración de cómo hacerlo bien y si pueden hacerlo de una manera modular usar el template y mostrarlo es más fácil para los demás hacerlo entonces ese es mi consejo más importante por supuesto hay otros actores que son importantes los bancos de desarrollo como FIRA en México son importantes porque son influyentes pero nada supera a un soberano así que hagámoslo todos Colombia lo va a hacer lo sabemos sabemos que Perú probablemente hará uno y hay un par más que también están hablando de ello así que ponlos en línea María cuenta con nosotros para eso Sean de hecho ya estamos trabajando mucho en eso habrá muchas novedades en el futuro Gemma hablemos del sector privado y también mencionó un poco sobre esta nueva clase de activos quería escuchar sus reflexiones más sobre estos detalles cómo podemos crear inversores locales cómo podemos desarrollar mercados locales al desarrollar la idea de las clases de activos qué podemos ofrecer mencionó las garantías y algunos de los instrumentos quizá hablar un poco de los informes que ya han estado en curso Gemma hemos estado trabajando sí hemos estado trabajando en este último año en el desarrollo de estos junto con ustedes con el BID y básicamente lo hacemos a través de tres tipos de cosas el apoyo que damos a diferentes tipos de productos financieros como ya mencioné en la mayoría de los casos hemos estado trabajando total y parcialmente con la emisión de estos bonos para realmente enviarle una señal al mercado y tener un efecto de demostración básicamente la idea es atraer a diferentes tipos de inversores no solamente nacional sino internacional y estamos tratando de atraer a otros sobre todo porque hemos trabajado con la primera emisión de diferentes tipos de bonos por ejemplo como mencioné el primer bono verde en la región el primer bono de género en la región el primer bono de outbait en el mundo el primer bono social en Perú tantos primeros primeros así que queríamos tener el efecto de demostración agregando inversionistas por una parte los productos financieros para los inversionistas ya ves también dando garantías en la mayoría de los casos ofrecemos garantías de crédito parcial que básicamente permiten elevar la clasificación local y atraer inversionistas institucionales sabemos que a la fecha la mayoría de estos inversionistas buscan papeles de inversión y para lograr la clasificación de inversión local necesitan una mejora así que hemos ofrecido estas mejoras estos enhancements en otros casos ofrecimos inclusive garantías de crédito total lo hicimos por ejemplo en Brasil con el de infraestructura social que saben muy bien en Brasil es para alentar con ciertos incentivos fiscales a los mercados al detalle para que compren estos bonos de sostenibilidad de la infraestructura hemos ofrecido garantías tanto totales como parciales estas son cosas que están en la parte financiera y luego hacemos mucha cooperación técnica y están trabajando estrechamente con ustedes en diferentes tipos de aspectos por una parte ayudamos a los clientes a desarrollar el marco en otras les ayudamos a tener la opinión de terceros o certificaciones inclusive y lo tercero es crear y diseminar conocimiento como estamos creando estas nuevas clases como hemos trabajando ya con 20 en el BID junto con ustedes tenemos como un 30% del mercado pero cuando ahí necesitamos mucha capacitación y mucho conocimiento yo creo que realmente estamos felices de poder trabajar con el grupo del BID para desarrollar estas nuevas clases de productos financieros con conocimiento creación y diseminación y asistencia técnica creo que esta herramienta es parte de la caja de herramientas que hemos creado juntos BID y BID Invest para lograr a los emisores e inversores para que confíen en la recuperación verde de América Latina y el Caribe como una gran oportunidad de inversión muchísimas gracias muchas gracias y es un enfoque holístico me parece que es la belleza de todo esto Juan Pablo para concluir aquí los comentarios yo comencé a hablar de la cumbre de clima la semana pasada ¿cómo ves tú este plan de emisiones del BID en el futuro en especial desde el punto de vista del BID en financiamiento climático ¿cómo podemos avanzar en la promoción de estas inversiones este mejoramiento de las inversiones por cómo podemos avanzar en este caso gracias María y a todos los que están en el público tenemos un blanco interno en el BID de un financiamiento de 30% climático como grupo e individualmente sector privado sector público y BID Lab el año pasado debido a COVID fue muy difícil lograr decidir esa meta sobre todo porque el instrumento de liquidez que diseñamos era totalmente para abordar las necesidades del COVID y la liquidez del sector público pero habiendo dicho esto estamos trabajando ahora como grupo para volver a ese financiamiento de 30% climático y comenzar un proceso con Mauricio nuestro presidente que ha agregado el considerar nuestros desafíos operativos para comenzar a alinearnos en el 2023 2023 todavía tenemos que definir la fecha pero como usted mencionó será una oportunidad clave de vincular esta agenda de clima de biodiversidad desastres naturales resiliencia con la recuperación verde el otro tema clave que me parece muy importante María tuvimos un mandato muy fuerte después de la reunión anual del banco de seguir pensando en aumento de capital creo que esto será fundamental para pensar en más grande no solamente en financiamiento climático sino como podemos apoyar al sector público y privado en el futuro en la transición necesaria para la alineación y la innovación o sea que estos años nos vamos a tener mucho trabajo y me encanta que este será uno de los pilares de la división del banco muchísimas gracias fue un panel estupendo maravilloso ser parte de este equipo en donde estamos haciendo trabajo tanto trabajo para promover el mercado de los bonos verdes le devuelvo la palabra a usted a Adela muchas gracias muchas gracias María y muchas gracias a nuestros panelistas por una conversación fascinante tuvimos más de 170 personas conectadas con muchísimas preguntas y eventualmente responderemos les prometemos pero ha llegado el momento de concluir y me gustaría invitar a Moisés Schwarz gerente de la institución del departamento de desarrollo para que nos haga los comentarios finales gracias muchísimas gracias Adela y bien llegamos al final de nuestro programa así que solo haré unos pocos comentarios antes de concluir ante todo muchísimas gracias a Juan María Alex y a todo el equipo por todo su trabajo para lograr que esto pueda ser una realidad como se señaló en las discusiones del panel el mercado de bonos verdes sustentables es un instrumento clave para apoyar a América Latina y el Caribe para que mejoren las inversiones necesarias para su recuperación económica sustentable es más vemos que los inversionistas en el mundo entero cada día más buscan activos verdes y sustentables y que esto ha aumentado exponencialmente llegando a una emisión agregada récord de 1,1 mil millones de dólares para finales del 2020 también hemos visto un aumento considerable en bonos temáticos en la región de América Latina y el Caribe con valor agregado de 30 mil millones de dólares en el 2020 25% emitieron emitidos solamente durante el 2020 y 80% de la emisión total siendo emisión verde y aún así si bien nuestra región tiene un potencial enorme de promover las inversiones sustentables con la biodiversidad más grande con una matriz energética limpia y brechas de inversión para infraestructuras de verdes la región hasta ahora solamente tiene un 2% del mercado verde y sustentable del mundo estas tendencias como se ha dicho hoy nos ofrece una enorme oportunidad para apalancar el mercado para que este crea por lo menos crezca por lo menos tres veces más me alegró ver de la conversación que el grupo del BID ya ha desempeñado un papel importante ayudando a la región en su mercado de capital verde apoyando a los emisores directamente para que emitan bonos verdes con asistencia técnica y financiera e instrumentos de garantía enorgullece ver que ya hemos apoyado a más de un 30% de las emisiones sustentables de la región por volumen y hemos acompañado entre otros a los soberanos del Banco de Desarrollo Nacional y las instituciones financieras privadas a medida que va evolucionando este mercado es importante que mantengamos y apoyemos su credibilidad como ya que los inversionistas quieren asegurarse de que los fondos de estos se utilicen para el fondo propósito de apoyar los fondos desde si quieren saber el impacto de estas inversiones de hecho la importancia de la transparencia y de la armonización en los reportes sobre bonos verdes se presenta como aspecto clave para la evolución del mercado y de eso se trata la iniciativa de la plataforma de transparencia de bonos verdes apoyar la armonización y la normalización para los reportes sobre bonos verdes respecto del uso de fondos y el desempeño ambiental de los bonos verdes para los emisores la plataforma de transparencia de bonos verdes tiene en cuenta las necesidades de informes para cada emisor así como los compromisos en materia de información para los revisores externos es una forma de reflejar las conclusiones de las revisiones de manera estandarizada tanto para el proceso pre como post emisión para los inversores ofrece una forma simple de entender el impacto de sus inversiones asimismo respecto del proceso puede moldear las discusiones sobre temas regulatorios taxonomías e iniciativas regulatorias fuera de nuestra región por ejemplo la norma de la Unión Europea sobre bonos verdes como para armonizar los abordajes me complace ver la amplia gama de actores clave del mercado que han aportado a la plataforma desde el primer momento con fuertes socios técnicos como la iniciativa de bonos climáticos la bolsa de luxemburgo la red de bonos sostenibles de nasdaq entre otros estoy seguro de que la plataforma puede contribuir y tener un impacto más allá de nuestra propia región como herramienta de bien público es inclusiva agradecemos también a la iniciativa alemana del clima así como a la Secretaría de Estado Suiza de Asuntos Económicos por realmente activar el apoyo en pos de esta iniciativa permitiendo el acceso gratuito a los datos para el mercado por supuesto América Latina está dispuesta a actuar para ofrecer oportunidades amplias de inversión sostenible y creemos que la plataforma de transparencia de bonos verdes es un paso importante para reflejar el potencial de nuestro mercado el grupo BID tiene un fuerte compromiso en pos de potenciar esfuerzos para apoyar al mercado de bonos verdes en la región tenemos un papel importante para facilitar la comprensión de oportunidades de inversión técnicamente complejas en el campo de la inversión verde como en materia de biodiversidad y de financiamiento para la adaptación climática todos estos son aspectos cruciales y la plataforma de transparencia de bonos verdes quiere hacer frente a estos objetivos en ese sentido esperamos que la plataforma se convierta en una referencia para la región con el potencial de replicarse en otras regiones constituye una gran oportunidad para todos los participantes de este evento y para todos los actores de mercados para aprovechar las iniciativas este evento de lanzamiento es solo el primer paso de la iniciativa proseguiremos con nuestro trabajo y diálogo con todos los actores de mercado en pos de nuestro objetivo de que la iniciativa de la plataforma de transparencia de bonos verdes se convierta en una herramienta que ayude a escalar el mercado de bonos verdes promoviendo inversiones ambientalmente sostenibles en región y los invito a acompañarnos en este viaje muchas gracias muchas gracias Moisés y una vez más muchas gracias a todos nuestros panelistas y a nuestro público por acompañarnos los invitamos a explorar la plataforma una vez más greenbonetransparency.com y a mantenerse en contacto por ahora disfruten del resto del día y cuídense muchas gracias gracias